Hola, bienvenidos a los deportes en 90 minutos que comienzan con información del Deportivo Cali. El cuadro azucarero que mañana enfrentará en el clásico en partido amistoso a la América tiene ya dispuesta la boletería para la Superliga y para la Liga 2016. Deportivo Cali definió los precios de las entradas para la final de la Superliga el domingo 24 de este mes antenacional y para los partidos del primer semestre del campeonato colombiano. Norte y Sur 17 mil pesos, Oriental Laterales 22 mil, Oriental Central 29 mil, La Tribuna de Occidental Laterales 35 mil pesos, Occidental Central Baja 46 mil y Occidental Central Alta 58 mil pesos. En lo deportivo mañana en Miami se jugará el primer clásico del año entre azucareros y diablos rojos. El técnico Fernando Castro seguirá viendo el desempeño de su equipo, entre ellos sus nuevas contrataciones Miguel Ángel Godoy, Felipe Vanguero y el argentino Fabián Zambuesa. Igual situación hará el orientador americano Alberto Suárez, continuando su pretemporada en Miami y observando los cinco jugadores que llegaron al conjunto escarlata. El primer clásico caleño se jugará mañana a las 7 de la noche.